Me estuvieron llorando y se quitaba, pero nunca me imaginé que me estuviera haciendo tal daño a mis ojos. Los globos oculares me dolían horrible por varios días. Yo la verdad estuve aguantando y lo único que hacía era platicar mucho con papá Diosito. Yvonne Montero reapareció en sus redes sociales para compartir imágenes de un aparatoso incidente que tuvo en las últimas horas. Con mucho hermetismo, la actriz de 48 años de edad confesó que su actual estado de salud es resultado de un terrible descuido. Fue durante la mañana de este viernes 2 de diciembre cuando la protagonista de La Loba prendió las alarmas entre sus fans al publicar un par de selfies en su cuenta de Instagram. Y es que cuando apareció desde lo que aparentemente es un cuarto de un hospital con un enorme parche en uno de sus ojos y no se pudo ver más debido a que llevaba puesto un cubrebocas. Aunque no mencionó si estaba comprometida su visión, existe la posibilidad de que así sea. Las reacciones por supuesto no se hicieron esperar y pronto personalidades del medio artístico como Maribel Guardia, Alejandro Nones, Omar Fierro, Mauricio Mancera y Magali Chávez, ex novia de Alfredo Adame, se mostraron preocupados por su situación y le mandaron sus mejores vibras por su pronta recuperación. Algunos de estos comentarios dicen así Cabe mencionar que tan solo unos minutos antes de que Ivonne Montero diera a conocer su estado de salud, Ella misma subió un video en sus historias de Instagram, donde posó mientras bajaba unas escaleras con un vestido negro con cola y unos tacones bastante altos. La protagonista del Tigre de Santa Julia participó en la segunda edición junto a 17 personalidades, entre quienes resaltaron Laura Bosso, Salvador Cervoni, Mayeli Alonso, Natalia Alcocero, Luis Potro Caballero, Neurka Marcos y Juan Vidal, en la Casa de los Famosos. La competencia estuvo bastante reñida, pero al final ella ganó y se convirtió en la segunda famosa en llevarse el premio, pues Alicia Machado fue la primera triunfadora. De acuerdo con información que compartió Telemundo a través de su cuenta de Instagram, Jimena Gallego y Héctor Zandarti volverán para conducir la tercera temporada que se estrenará el martes 17 de enero del próximo año. Todavía no se revela quiénes serán los famosos que participarán, pero se especula que podrían estar Poncho de Nigris, Bobby Larios, Adamari López, Ninel Conde y la Tigresa del Oriente. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.